hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas son el diablo y de lo lindo que son esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco y entonces vamos a comenzar con el partido de brasil y bolivia entonces en el vídeo así se le gana al brasil de tité explicamos se explicó cómo juega ahora sí en un diamante y cuál fue la figura de bolivia lampe el partido terminó cero de acero con gran actuación de su portero ya bolivia no clasificaba mundiales los equipos en la copa libertadores ya sabemos que hace poco una goleada entonces su gran vitrina en la selección especialmente contra equipos grandes pero ya la ante ha sido figura contra chile en el 0-0 partido que luego por un error administrativo ya sabemos lo que sucedió 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 en el partido contra argentina también fue figura ahora figura contra brasil lampe que ya está brasil entonces la pelota no entró dicen vamos a explicar qué fue lo que sucedió qué es lo que sucede así fue ahora sí debido a la altura ya la capacidad el despliegue físico no es el mismo en todos los equipos ok no se puede ir a correr entonces brasil no llegó ya no llegó a realizar su avión no llegó a realizar el avión que lo llamamos acá el avión donde luego ellos presionan el ataque intimidan al rival y se generan muchas ocasiones ya que eso requiere como se explicó un gran despliegue físico donde primero ellos tienen que trasladar el balón más o menos a esta zona con la ayuda de Neymar con la ayuda de William con la ayuda de cualquier otro jugador o de Jesús o de los que vienen de atrás y luego formar su avión ya es como una etapa de transición pero debido a la altura y el gran despliegue físico que eso requiere brasil no pudo realizar el avión que llamamos entonces qué ocurre se generan ocasiones de gol debido a individualidades o debido a jugadas que los jugadores pueden improvisar o a jugadas que los jugadores pueden realizar en sus ciertas zonas ok entonces pero no llegan al arco con su sistema habitual entonces qué ocurre ocurre lo que yo llamo un apuro táctico ok qué es un apuro táctico un apuro táctico es cuando los jugadores llegan a crear situaciones de gol sin ayuda o sin realizar el sistema que el DT les pide que realizan eso es un apuro táctico entonces si su equipo tiene cinco partidos que no anota pero se genera oportunidades se genera todo el tiempo oportunidades pero no convierten eso algunas personas lo llaman la pelota no quiso entrar ya por eso no es así eso es un apuro táctico entonces Brasil llegó muchas veces pero ok el control lo tenía el arquero el control lo tenía la defensa de Bolivia puesto que ellos ya saben qué es lo más probable que suceda en un apuro táctico cuando juegan contra ellos ellos ya lo saben porque su técnico estudia los rivales el técnico le ven a Argentina de la forma que explicamos este video que lo explicamos acá en este canal eso no quiere decir que haya visto este video eso quiere decir que al menos se dio el trabajo de estudiar a la selección argentina y con Brasil hizo lo mismo como lo sé yo porque Bolivia siempre se mete atrás ya y generalmente salen al contragolpe todos los contragolpes de Bolivia fueron por acá todos todas las jugadas rápidas de Bolivia fueron por allá y todas las jugadas elaboradas que son pocas porque sabemos que es un equipo que se mete atrás y pocas veces tiene organización para salir la mayoría son contragolpes fueron por acá ok por acá por la izquierda de Bolivia o sea por el lado de Bossellur y los organizados por la derecha o sea por el lado de Isla eso fue lo que hizo Bolivia además Bolivia hizo algo más ya lo bueno de ver los partidos cuando se juegan en La Paz es que tú puedes detectar más fácil las falencias de otros equipos que no son Bolivia pero que juegan como en cámara lenta ya porque ellos saben que no les va a alcanzar la capacidad física y empiezan a correr como habitualmente lo hacen que fue lo otro que dejó en evidencia Bolivia lo que acá explicamos de jugar con un falso nueve y no un creador ya donde Bolivia se dio el lujo de pasar muchas veces la pelota un pase largo a ras de piso que atravesaba toda la cancha por este espacio que queda acá ya alguien me dejó un comentario diciendo que si estaban a 50 metros estos de los otros sí la respuesta es sí si no me crees ve el partido de Bolivia lo pausas y trata de medir y sacar una una escala más o menos de cuánta distancia hay no sé si son 50 metros pero es bastante es harto ya Bolivia incluso se dio el lujo de pasar a hacer dos o tres veces un pase desde su defensa hasta más allá del medio campo a ras de piso ya entonces eso fue lo que sucedió en el partido de Brasil Bolivia apuros tácticos es lo mismo que sucede con Argentina llegan 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 pero no convierte en gol es lo mismo que sucede con Pisi llega 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 pero no convierte en gol ¿por qué? porque hay un apuro táctico es lo mismo que ocurrió en el segundo tiempo del partido contra Venezuela que lo explicamos acá que entró Valdivia y tácticamente era un error que entrara Valdivia porque no había que jugarle vertical sino horizontal y hubieron muchas llegadas de gol pero ninguna entró ¿por qué? porque las ocasiones de gol eran con apuros tácticos y ya Venezuela sabía o sabe que es lo más probable que ocurra en un apuro táctico en contra de ellos eso ya lo sabe entonces no digan que la pelota no quiso entrar ok eso no lo digan eso no existe eso de que la pelota no quiso entrar ya en el caso de que no sea un apuro táctico y se llegue mucho y no se convierta es porque el jugador es malo ya por esa razón yo dije Coates es malo en el partido contra Uruguay los dos goles de Chile dos de los goles vinieron por el lado de Coates ¿como detecto yo que es malo el compadre? porque yo veo si él está haciendo los movimientos correctos del técnico y si los está haciendo y le va mal es porque es malo si los está haciendo y le va bien es porque es bueno si veo que los está haciendo y le va mal tengo que ver si también tengo que verificar que el sistema del DT está correcto o no si veo que el sistema del DT está correcto ok si veo que el sistema del DT está incorrecto puede ser que el jugador no sea malo puede ser que el malo sea el técnico entonces eso es lo que sucede ya entonces Bolivia buena estrategia contra Argentina hizo los dos goles como explicamos acá en el video y así se le gana a Argentina además eso era en la época de Bausa ese video además leyó los comentarios ya no estoy diciendo que leyeron el video eso lo digo por decirlo digamos pero si hizo el trabajo el técnico en Bolivia de estudiar al rival o quizás en una de esas si vieron el video ¿por qué? porque en los comentarios alguien me dejó algo que yo no mencioné acerca de cómo se le ganaba a Argentina que eran como vino el primer gol de Bolivia ya no lo dije porque había que utilizar juego aéreo y no quería que se intentara juego aéreo si alguien de la selección veía ese video ya porque no es el fuerte de Chile no es el fuerte de nosotros pero así fue como Bolivia consiguió el primer gol y estaba en los comentarios de ese video antes del partido de Bolivia entonces si alguien hubiese leído los comentarios muchas veces lo que me ven me complementan o mencionan cuestiones que yo no pude mencionar no se pudieron mencionar entonces Brasil allí está así se le gana a Brasil ok Bolivia por razones no pudo ganarle a Brasil por eso le sacó un gran empate que fue un punto muy valioso ya no lo necesitan pero un punto valioso por la forma en que jugó Brasil y por ello tener el control de la situación que es lo que sucede en un apuro táctico los jugadores buenos bajan su nivel ya porque llegan con lo justo y los jugadores que están esperando suben su nivel porque ya saben porque lo han ensayado que es lo más probable que ocurra entonces por eso la apre fue la figura pero también una cuestión es decirlo y otra cuestión es ejecutarlo así que totalmente válido que fue figura o sea eso no le quita mérito que el DT haya hecho un buen trabajo eso significa que el DT está creando buenos jugadores está muy bien ahora vamos al otro partido el de Venezuela Venezuela contra Uruguay ya entonces ahora este va a ser el arquero de Venezuela y este va a ser el arquero de Uruguay aquí está Cavani acá está Suárez o este también puede ser Messi lo que vamos a explicar acá es cómo juega Venezuela tiene un sistema defensivo ya Venezuela tiene un sistema defensivo que lo vamos a explicar antes que nada vamos a recordar en el video que se hizo de Venezuela se habló de el problema que tenían con Vizcar Rondo ya el equipo de Venezuela tiene un promedio de edad muy bajo porque recuerden que el técnico anterior y esa es la razón por la que están colistas muy bajo en la tabla ya que Dudamel es un buen DT es porque el técnico anterior los jugadores no lo querían y entonces renunciaron todos los jugadores de la selección públicamente si no se iba el DT ya entonces como fueron tanto los jugadores y los jugadores clave también el DT se tuvo que ir y llegó Dudamel entonces que hizo Dudamel empezó a trabajar para el mundial de Qatar 2022 entonces que hizo solo jugadores jóvenes pero me quedo con un hombre de confianza un hombre con el que yo jugué y compartí la cancha Vizcar Rondo me quedo con Vizcar Rondo porque ya decíamos el problema que causaba Vizcar Rondo el problema táctico que causaba en la selección puesto que ya no jugaba tan bien como en su buena época entonces el equipo quedaba totalmente descolocado porque había que cubrir sus falencias y Dudamel lo sabía y paraba de cierta forma los jugadores pero por qué lo dejó por qué lo tuvo que colocar y por qué lo siguió colocando el titular y no en la banca porque tuvo que cambiar la generación de todos los jugadores ya salvo algunos que eran jóvenes por supuesto se quedaron pero él necesitaba al llamar a todos estos nuevos jugadores él necesitaba que alguien le controlara que le manejara el camerín entonces por eso dejó ese hombre de confianza y por supuesto tenía que dejarlo de titular para que no porque si él le controlara el camerín estaba en la banca iba a perder el camerín igual entonces lo tuvo que dejar de titular a pesar de los problemas que eso le incurría y además y además porque ya él pensaba dando por sentado que no iba a ir el mundial de Rusia funcionaba lo mismo jugar 5 o 6 una cantidad de partidos con Vizcarromo daba lo mismo ya luego el sistema defensivo de Venezuela ellos tienen un sistema defensivo donde ellos identifican este es un sistema que funciona muy bien cuando es fácil de identificar los mejores jugadores del equipo rival esa es la clave de este sistema defensivo identificar cuáles son realmente los buenos jugadores del equipo rival porque no siempre es obvio y eso lo hemos explicado y lo vamos a explicar más adelante en el video en el caso de Argentina es fácil en el caso de Uruguay es fácil ya Suárez y Cabano en el caso de Argentina Messi entonces que es lo que hace cual es el sistema defensivo de Venezuela ellos utilizan dos centrales ellos utilizan dos mediocampistas en lugar de laterales lo que me lleva a otro paréntesis que yo mencioné que habían llamado a Pinares para que jugara allí y llegaron un montón de preguntas al respecto ya Venezuela juega con mediocampistas acá hemos analizado selecciones otras selecciones de Sudamérica que juegan al menos con un mediocampista acá hemos mencionado selecciones no sé si de la China Cup o de las confederaciones de Europa o de otras confederaciones que algunos equipos juegan con mediocampistas en los laterales entonces por eso se me ocurrió ya porque Pinares no es un 10 empezando partiendo por ahí Pinares no es un 10 esta es la posición de Pinares esta es su posición o sea no está muy lejos del lateral esta es su posición allí juega él que puede jugar de 10 si puede jugar de 10 que juega de 10 juega de 10 por esa es su posición entonces Bossellón no podía jugar jugó Mena Opasso lo analizamos en la China Cup analizamos a Opasso ya recuerden que estamos en la temporada 3 mis videos son muy largos si me pongo a repetir de la temporada 1 y de la temporada 2 no terminan nunca mis videos no terminan nunca entonces los que me ven habitualmente saben que ya yo hablé de Opasso ya ellos saben que yo sé que él puede jugar Opasso y que ahí pueden jugar con salida ya ellos lo saben y que pueden jugar a Pablo Díaz que también lo analizamos para la China Cup que él puede jugar a Pablo Díaz pero fíjense incluso que él sacó a Valdivia y no colocó a Pinares colocó a su regalón Felipe Gutiérrez entonces eso más hace pensar que él llamó a Pinares para colocarlo allí pero nunca lo vamos a saber ¿por qué nunca lo vamos a saber? porque si él lo cambia en el partido contra Brasil si es que juega a Valdivia si lo cambia por Pinares eso ya no importa porque lo importante para Pisi es siempre tener un sustituto y Yabo Seyur tendría Mena de sustituto entonces si él coloca ahí a Pinares contra Brasil incluso me daría más la razón a mí porque ¿por qué lo colocaste ahora y no lo colocaste contra Ecuador? porque lo estabas guardando en caso de que sucediera algo a Mena ¿ya? aunque quizás si alguien tuvo la oportunidad de ver las prácticas o cuestiones así a lo mejor ahí Pinares y Juego de 10 ¿ya? pero aún así eso no es confiable ¿ya? pero sería un argumento bueno de saber en qué lugar de las prácticas ocuparon a Pinares ya, al menos para tenerlo como referencia entonces Venezuela tiene un sistema que es que los dos centrales eligen un lado para acá y para acá ya no necesariamente tiene que ser el lado contrario los dos pueden ir al mismo lado pero para efectos de explicar mejor en la pizarra vamos a suponer que cada quien sea para un lado diferente y ellos ellos toman al jugador que ellos piensan que es el mejor del equipo que más daño puede hacer y ahí se le suma el lateral y se le suma un medio campista defensivo o el medio campista defensivo dependiendo de si ese día decidió jugar con uno o con dos y lo mismo con el otro central vienen los laterales el lateral y el medio campista defensivo ayudar y allí tiene anulado o neutralizado o al menos es un intento ya tendrían que sacar ya todo su talento para pasarse esos al menos tres jugadores que pueden incluso llegar a ser más porque hay jugadores que se van sumando a la defensa entonces eso fue lo que hizo Venezuela en el partido contra Argentina este sistema y fue lo mismo que hizo en el partido contra Uruguay que fue quizás un poco más complicado entendiendo que Cavani ya son dos jugadores que son muy buenos con Suárez y lo tienen que aplicar de esta forma a ellos no les preocupa si queda un jugador suelto del equipo rival eso no les preocupa a ellos si la logran pasar ya uno va a ir a acompañarlo y en el caso de que ocurra un disparo al arco ellos entienden eso como un apuro táctico ya donde ellos más o menos dominan o ya estudiaron previamente que es lo que puede ocurrir para donde puede ir un disparo o para donde un defensa puede tratar de tapar ya pero el que va a realizar el disparo no es el que ellos consideran que es el mejor jugador del equipo entonces por eso fue que Argentina llegó mucho y de nuevo tuvimos a un arquero que fue la figura y lo mismo pasó contra Uruguay la diferencia quizás contra Uruguay fue que Uruguay generalmente juegan a la contra ya pero como no necesitaban ganar este partido ellos consideraban que con un punto era suficiente vimos que Uruguay hizo mucho toque lento en su campo se iban a atacar y muy pocas veces se fueron de contragolpe aunque si lo hicieron y se generaron varias se generaron varias pero incluso las que llegaron a suceder con Suárez o con Cavani también eran apuros tácticos llegaban muy incómodos por eso fallaron ok, entonces es un análisis de ese partido ya y Venezuela se atacó aunque no jugó Soteldo jugó solamente el último pasaje del partido no sé si el técnico estaría probando algo diferente ya o entiende que no tiene que ganar el partido y no lo tiene que jugar a ya eso lo vamos a dejar el peso es contra Brasil ya bueno, lo escribimos luego ahora viene el partido de Colombia el partido de Colombia contra Paraguay en Paraguay no jugó a Almirón creo que es el que se llama el que juega acá ya supongamos que Paraguay está atacando para acá Almirón que es el mejor jugador de Paraguay pero si va a estar presente en el partido contra Venezuela no, parece que no va a estar presente parece que se lesionó para o está con problemas para la doble fecha ya pero no jugó lo que le da más mérito a Colombia a lo que le da más mérito a Paraguay que ganó pero Colombia era su arquero cometió dos errores no entiendo muy bien si fue que no practicaron el juego aéreo que fue por donde vino el primer gol Peckerman pero de nuevo cuál es el problema de Colombia su técnico su técnico no ya no más ya los cinco mejores tres jugadores de América del 2016 cinco cuatro son del equipo del equipo de Colombia y creo que sólo uno era extranjero y los otros tres colombianos ahí no estoy tan seguro pero por ejemplo el que salió que creo que fue Borja no lo llamó más me parece o no lo colocó más Berrios tampoco lo colocó más que no sé si estaba en esa lista pero también lo piden mucho entonces el mismo problema que de siempre Peckerman no sabe quién no sabe distinguir entre un jugador guano y un jugador mal además ahora debido a la presión de la prensa ahora él pueda como un equipo normal con dos laterales que suben pero además de eso le da la impresión que le quiso copiar a Tite y quiso colocar ahora coloca cuadrado en vez de colocarlo por afuera ahora él deja que Arias vaya por afuera vía cuadrado lo coloca por adentro como un doble ya lo manda mucho para abajo para adentro ya antes se complementaba estos dos laterales aunque generalmente el que bajaba mucho era cuadrado ya por su calidad pero ahora no ahora es como algo independiente es como que si este lateral quiere subir que suba o si no que lo haga cuadrado ya antes el parado era el mismo pero ellos dos se complementaban ahora no ahora funcionan como entes independientes ya ahora funcionan como entes independientes y eso puede causar descoordinación y lo otro que sucede es que ya el sistema pequeño el sistema fracasado si pero al el tratado de hacer eso para que James Rodriguez quede de 10 o de falso 9 él se esta traicionando a si mismo ya pero su mayor problema es que no llama a los jugadores que son en este caso y ahora su nuevo problema es que no quiso osea es un plagiador ya quiere poner un lateral por dentro tipo Tite ya porque el sistema Tite se parece mucho al de él y él seguramente lo detecto por eso lo empato también ya entonces Colombia ahí quedó en apuros ya empezamos le quita la responsabilidad al arquero obviamente al arquero y al defensa que se tropezaron por una pelota y al arquero también el segundo gol ospina luego tenemos el partido de Perú tenemos el partido de Perú contra Argentina ya jugaron en la bombonera entonces Argentina muchos dicen que no sirvió de nada jugar en la bombonera no, si sirvió de mucho sirvió de mucho no ganaste pero no perdiste porque Perú te iba a ganar Otamendi mereció irse expulsado Biglia mereció irse expulsado los dos o al menos uno de los dos porque a lo mejor después de que hubiesen expulsado el primero el segundo no se hubiese atrevido ya entonces jugaron en la bombonera para que los jugadores sintieran el apoyo para que Messi ya que no jugó en Argentina o jugó muy poco cumplió su sueño de jugar en la bombonera y San Paoli que no ha dirigido en Argentina cumplió su sueño de jugar un partido en la bombonera y supuestamente para intimidar al rival lo que nos lleva a Gareca no funcionó lo de intimidar al rival ¿por qué? porque Gareca dijo Gareca le dijo a los jugadores ustedes no van a sentir la presión no se los dijo así pero se los dijo indirectamente les dijo yo Gareca soy su papá a ustedes no les va a pasar nada en la bombonera ok medida número uno vamos a llevar nuestra propia agua ok entonces los jugadores le creen al DT le creen a su papá si papá Gareca gracias por traerme el agua porque yo no te quería decir nada pero tenía miedo oh gracias Gareca gracias papá Gareca no se me había ocurrido es una buena idea los jugadores se sienten protegidos ya seguramente tomó otras medidas que no sabemos entonces eso le da al jugador una sensación de protección entonces que sucede aunque no sea cierto quizás no la necesitan pero es un juego psicológico entonces que sucede ya hay un relator argentino que dijo que que habían entrado al estadio de la bombonera con un soldador ya este relator argentino no sabe de fútbol pero a mi me gusta mucho ver los partidos narrados por él porque él tiene esto le da mucha imaginación y me parece que relata muy bien los partidos me río ok es muy bueno el ator entonces yo cuando tengo la oportunidad de verlo lo veo entonces él básicamente le dijo a los jugadores cuando ustedes entren en la bombonera ya no te van a echar químicos en la cara nadie va a entrar con un soldador porque yo así como les traje agua tengo todas esas situaciones las tengo bajo control ok yo soy su papá y yo los cuido a ustedes entonces cuando estos jugadores peruanos entraron a la bombonera ellos no sintieron la presión ya ellos no sintieron la presión porque estaba su padre allí en la banca cuidándolos ok y él se los hizo sentir muy bien entonces no funcionó el apoyo de los jugadores porque no ganaron no funcionó la presión que le querían meter a los jugadores peruanos pero sí hubo algo que sí funcionó que fue el árbitro le hicieron una a Paolo Guerrero que era para expulsión el árbitro no lo puede expulsar porque está en la bombonera le hizo una biblia a Paolo Guerrero el árbitro creo que ni le mostró amarilla porque estamos en la bombonera entonces sí funcionó la presión hacia el árbitro eso sí funcionó el segundo mejor jugador el mejor jugador de Perú es Guerrero ok recibió dos faltas que eran para tarjeta roja el segundo mejor jugador de Perú es Cueva uno que no jugó es Cueva uno que no jugó si en ese partido este jugador Cueva hubiese podido jugar Perú gana el partido ya Cueva regresa en el partido contra Colombia ok Cueva regresa en el partido contra Colombia ya no pudo jugar Cueva y si hubiese jugado hubiesen expulsado a Otamendi y a Biglia o a uno de los dos ¿por qué? porque Pablo Guerrero trataba de quedarse con el balón más de lo normal porque no tenía su gran socio Cueva y el equipo realmente estaba metido atrás era lo más importante para ellos no recibir el gol entonces tenía que tratar de alargar lo más posible ya la trayectoria del balón o su dominio con el balón pero si hubiese estado Cueva donde él rápidamente muchas veces la pasa y las faltas que recibió el balón no hubiese estado tan cerca hubiese sido más difícil ir para el árbitro no haberlos expulsado hubiese sido mucho más difícil ya porque al menos las faltas fueron las faltas fueron y el balón de repente estaba por allí o estaba por allí ya pero si él no hubiese tenido el balón hubiese sido muy complicado para el árbitro no expulsarlo ya ok además si hubiesen estado los dos se hubiesen repartido las amarillas y quizás por doble amarillas que ya se han ido pero vamos ahora sigamos con Perú Perú habíamos dicho en el video donde analizamos a Perú habíamos dicho que Perú se metía atrás y uno no se daba cuenta por su toque ya Perú es un equipo que empieza a defender y tú no te das cuenta que ellos están defendiendo tú piensas que es que les está costando salir pero en realidad ellos están defendiendo ok pero en este partido como era contra Argentina ya todo el cuento además están muy cerca de lograr la clasificación ellos lo que hicieron fue meterse derechamente atrás con un sistema donde se metían estos entremedios ya y aprovecharon uno de los tantos errores de San Paoli que les vamos a explicar después ok entonces si se metieron derechamente hacia atrás con un sistema parecido al de Venezuela ya no idéntico pero parecido ya entonces pasemos ahora con Argentina que fue lo que ocurrió que es lo que sucede con Argentina San Paoli ahora él no utiliza el mismo sistema que utilizaba con Chile no utiliza el mismo parado no utiliza el mismo sistema ya con Chile él jugaba con cuatro atrás y como él mismo lo dijo cuando le preguntaron cuando jugó contra Alemania por ejemplo o cuando jugó contra Argentina en la final él jugó con cinco atrás y cuando le preguntaron él dijo que él él cuando el rival él cree que es superior a su equipo él juega con cinco atrás entonces jugar con cinco atrás significa que creo que mi equipo creo que el equipo rival es superior entonces que hace Pizzi en Argentina ya no juega con el mismo parado y tampoco juega con el mismo sistema porque Argentina no hace presión no hace presión arriba como San Paoli ya podemos decir que fue Bielsa pero me parece que en él Sevilla también lo hacía entonces acá llegó y cambió no hacen la presión que él generalmente hace ya cuando hace San Paoli le dice al resto del mundo el jugador argentino es mejor que el jugador chileno ¿Por qué? porque si él incluso llegó a jugar con cinco cuando pensaba que el rival era mejor él tiene que pensar que el jugador argentino es mucho mejor que el chileno porque él juega con tres atrás con la selección argentina para el partido con Perú para el partido con Perú él escribió o sea inscribió a cuatro defensas para que la prensa argentina pensara que él jugó con línea de cuatro y le salió bien porque ningún medio argentino se ha dado cuenta ya porque ellos dominaron todo el partido ningún medio argentino se ha dado cuenta que él jugó con línea de tres contra Perú ya se están enterando ahora si ven este video él jugó de nuevo con línea de tres incluso el comentarista me llegó a dar risa ya por eso es que digo que estos estos compadres del soldador ok y que le ponen imaginación a sus relatos incluso llegaron a decir que en una muy buena que tuvo Perú o en la única buena que si está cuidado meten el gol quedó Mascherano de cinco y el relator dice quedó Mascherano fuera de posición de cinco no no relator argentino ellos se estaban rotando el puesto de cinco se lo estaban rotando y no te diste cuenta ellos se estaban rotando el puesto de cinco porque Sampaoli para burlar a la prensa inscribió a cuatro defensas pero él jugó con una línea de tres nuevamente lo cual es un error porque es un error si tú quieres jugar con una línea de tres lo puedes hacer pero tienes que tener tres jugadores de elite de primer mundial de primer orden mundial en otras palabras si quieres jugar con una línea de tres si quieres jugar con una línea de tres tienes que tener a tres medel tienes que tener a tres gary medel Mascherano no es medel está muy lejos ok juega en el Barcelona porque su amigo Messi lo pone ya expliqué en un video que se llama Argentina en casa guerrero cuchillo de palo todas las falencias de Mascherano no es más que medel Otamendi es más que medel ya eso no vale la pena hablarlo mercado es más que medel no pero mercado es bueno es carnicero tiene mala intención lo que le hizo Alexis Sánchez sí pero es bueno pero aún siendo bueno no le llega medel además no te basta con tres medel si tú quieres tener una línea de tres no es suficiente con tres medel al menos dos de los tres medel tienen que medir más de un 85 al menos dos de los tres medel tienen que medir más de un 85 ya no sé en realidad solo te serviría un medel y dos medel pero más altos y Argentina no tiene eso ¿cuál es el otro error que estás cometiendo San Pablo? el arquero en el video de así se le gana Argentina cuando estaba Bausa analizamos el arquero el arquero Romero el arquero Romero tiende a salir tiene un tic nervioso él tiene un tic nervioso donde tiende a salir que sucede en las líneas de tres generalmente ellos forman un grupo y más adelante ellos esperan a que se unan al menos uno por el lado por donde viene la jugada al menos uno pero generalmente es uno de cada lado ya pero queda el punto débil de que puede llegar alguien por uno de los costados antes y al tener tú un arquero que tiene un tic nervioso que tiende a salir cuando un equipo rival te llegue por acá ya fuera del grupo de tres y te disparen tu arquero que tiene un tic nervioso se va a ir para allá y te van a hacer el gol entonces no tienes a tres medel no puedes jugar con línea de tres pero si vas a cometer el error de jugar con línea de tres con Mascherano con Otamendi con Mercado y el otro me parece que fue Acuña que se rotaba en la posición de cinco al menos coloca a caballero de arquero eso tiene sentido dentro del error entonces tienes un error de escoger a los jugadores y tienes un error táctico en la portería tiene que jugar caballero con línea de tres para que no se me salga ya para que no se te salga ya ese es el error cuál es el otro error de San Paolo el mejor jugador de Argentina es Messi y el segundo mejor jugador es Di María y al primero lo sustituyó al país se lo fue sustituido pero en este partido contra Perú pero ese no fue el error el error es que Messi juega acá compadre usted es San Paolo usted no es Guardiola Guardiola coloca a Messi acá y solo Guardiola y yo sabemos por qué funciona sabemos por qué funciona solo Guardiola y yo sabemos por qué Messi funciona de falso nueve tú San Paolo eres un plagiador o Messi también puede jugar de falso nueve porque Guardiola lo hace no compadre hay una razón no compadre hay una razón eres un plagiador entonces déjame si tranquilito allí ya déjame si allí tranquilito no lo muevas porque tú no sabes cuándo cómo y por qué funciona acá tú no lo sabes entonces no cambias al jugador de posición cuando Guardiola se fue del Barcelona como él tiene un una atadura emocional con el Barcelona él dejó por escrito por qué Messi funciona allí entonces los técnicos que vinieron después lo lo leyeron ya aunque Martino no sé si lo leyó bien porque no porque menos el rendimiento le sacó a Messi ya pero además de que no sabe además de que plagió el mover a Messi de acá para acá él no sabe por qué además de eso comete otro error táctico cuál es el otro error táctico mi mejor cosa ya porque pueden decir me pueden me podrán cuestionar si Di María es o no el segundo mejor jugador de Argentina ya está Messi el segundo mejor jugador de Argentina tampoco lo llamó o no jugó no sé si lo llamó es rojo ya ese es el segundo mejor jugador de Argentina pero los que estaban presentes es Di María es el segundo mejor jugador de Argentina cuál es el problema con Di María que arrugan las finales que se lesionan que hacen las finales de los partidos importantes sí pero cuando anda bien es el segundo mejor jugador de Argentina después de meses entonces qué hiciste San Paolo moviste un jugador de una posición para acá y tú no tienes idea por qué él se mueve no tienes idea por qué Guardiola no muere no muere y segundo concentras a tus dos mejores jugadores en el mismo sector de la cancha haciéndole el trabajo fácil al equipo rival donde lo único que tiene que hacer no es implementar un sistema ya no hace falta no es necesario implementar un sistema simplemente tengo que poblar esa área y ya incomodo a los dos mejores jugadores a la vez y puedo usar un mismo jugador incluso para los dos o más de uno entonces le hace ese trabajo fácil al rival porque concentras a tus dos jugadores en un mismo lugar es lo que sucedía con Salas y Zamorano ya pero en esa época nadie había inventado la posición de falso 9 porque si no alguien hubiese colocado a Salas de falso 9 y hubieran dejado a Zamorano allá solito ya Chile puede haber sido la cuna del falso 9 porque mucho que se le decía a Acosta se colocara a Salas pasatrás pero en esa época colocar un falso 9 no era bien visto entonces los técnicos no hacían eso ellos no colocaban acá delanteros pero también es el caso de Cavani y Suárez y otros casos pero cuál es la diferencia que no estoy moviendo a nadie de posición uno y no puedo hacer nada allí es donde los jugadores son buenos no hay nada que yo pueda hacer es lo mismo que hace Pizzi con Sánchez y con Vidal ya Sánchez arriba tengo un jugador bueno arriba Vidal al centro tengo un jugador bueno al centro cuando yo muevo a Vidal cuando yo muevo a Vidal de delantero estoy haciéndole la labor fácil al equipo rival le estoy haciendo la labor fácil porque estoy concentrando dos buenos en una misma zona y además estoy dejando el medio campo desprotegido sin un jugador icono del nivel superior ok entonces eso es lo que hace San Paolo es un trabajo fácil al rival y creo que eso serían todos los errores de todo lo que hay que analizar de Argentina para ese partido y ahora vamos a pasar al partido de Ecuador y Chile es el que nos interesa cuál fue el problema de este partido quién ganó el partido los jugadores el partido lograron los jugadores dice el año que viene juegas contra Celico ya el año que viene cuando ya no juegues más no dirijas más a la selección chilena y juegues en un equipo de tercera o de cuarta división vas a entrenar el Celta porque tú los ayudas a ellos ok cuando juegas con el Celta Celico te va a hacer un amistoso o también va a estar en España aunque no creo vas a jugar con Celico el año que viene dice cuáles van a ser tus primeros cambios no sabes ya te explico dice en mi video anterior en mi video anterior explicamos cómo jugar a Celico cuál es su principal característica que él sale a atacar con los dos laterales al mismo tiempo él sale a atacar con los dos laterales al mismo tiempo cuáles van a ser mis primeros cambios si él sale a atacar si él sale a atacar todo el tiempo con sus laterales cuáles son mis primeros cambios acá Alexis Sánchez hizo el segundo gol les voy a explicar esta situación Alexis Sánchez hace el segundo gol vino a celebrar toda la banca toda la banca vino a celebrar toda la banca del Chile vino a celebrar fue en salida vino a celebrar Marcelo Díaz que estaba en México tomó un avión aterrizó fue al estadio celebró con Sánchez Vidal estaba cerca celebró con Sánchez a Charles Aráñez a Charles Aráñez que está lesionado también fue a celebrar con Sánchez Bosé Llull ya todos los que estaban todos fueron a caminar Bravo que estaba en la portería se fue corriendo fue a celebrar con Sánchez ya me falta un jugador este no era banca acá estaba Isla compadre y no fue a celebrar el gol no lo fue a celebrar todo el mundo celebró el gol a excepción de Isla Isla no podía caminar Isla no podía moverse ¿Por qué vino el gol? en el minuto ya pasaba el minuto 80 ¿Por qué vino el gol? porque Mena ya estaba cansado compadre Mena ya estaba cansado el año que viene cuando juegas contra Celico Celico ataca con los dos laterales a la vez ya sabes que tus primeros cambios son tus dos laterales que son los que están recibiendo a esos compadres todo el tiempo tenías que sacar a Mena y tenías que sacar a Isla ¿Ya? ¿Entonces qué hizo él? entró Martín Rodríguez entró Felipe Gutiérrez por Valdivia por eso fue que me preocupó tanto ¿Quién iba a jugar por la izquierda? ¿Quién iba a jugar por la izquierda? ¿Ya? En la temporada 1 y la temporada 2 ya saben que Opaso ya saben que Pablo Díaz ya saben que fue en salida ¿Ya? Por eso solo mencioné a Pinares que eso ya se sabe ¿Ya? Pero Pablo Díaz juega allí el paso juega allí el paso juega allí el más cercano es Pinares esos eran los dos primeros cambios tenía que entrar fue en salida por Isla y alguien por Mena esos eran los cambios y no hubiésemos recibido ese gol no se hubiese recibido lo hubiese cambiado al minuto 70 por ahí quizás antes ya pero tenemos un técnico que no le gusta freír huevos a él no le gusta romper el huevo para freírlo no le gusta ya lo dijo en las confederaciones estábamos empatando 0 a 0 y no quería mover el equipo no quería romper el huevo ya o sea que el equipo está cansado y él no detecta qué hacer él no lo sabe o sea él asumió su ignorancia en la campa confederaciones diciendo que él no hizo ningún cambio porque él no quería tocar y desbalancear lo que estaba sucediendo en la cancha en pocas palabras no sabía qué hacer y lo dejé así y eso fue lo que hizo en el partido contra ecuador ya con la diferencia que él se escondió lanzó un dado un dado del 1 al 11 ya ahí se sacó sacó Valdivia y le meto mi regalón ya eso fue lo que sucedió entonces ya sabes porque tú no ganaste el partido y dijiste pisi dijiste antes del partido que tú sabías lo que iba a pasar si ganabas no sucedió pisi no sucedió la gente no te quiere en el banco de DT nadie te quiere en el banco de DT todo el mundo sabe lo que eres ándate de la selección ándate dijiste antes del partido yo sé qué va a pasar si ganas no sucedió compadre no sucedió la gente está más asustada ahora que antes váyase de la selección acá nadie lo quiere esa es la verdad ok lo que te diga tu jefe por acá nadie quiere que sigas en la selección ni los jugadores quieren que sigas en la selección ya llamarse a los días lo dijo ya pero está bien que no lo hayas llamado porque ya te tenemos entonces ahora lo que tenemos que hacer es prender velas es darte un dado con el que hacer los cambios con el que hacer los cambios y tratar de poner el dado y ajustarlo para que el dado caiga en el jugador que realmente tienes que cambiar tenemos que estar desearándole mal a jugadores del fútbol qué bueno que no viene qué bueno que no puede jugar váyase de la selección por favor lo que dijiste que creías que iba a pasar si ganabas no ocurrió y si le ganas a brasil no va a ocurrir te tienes que ir igual ok entonces date cuenta si que estoy acostumbrado que yo sé que lo que va a pasar si ya no no va a ocurrir no ocurrió y no ocurrirá ok entonces sigamos sigamos como jugaría yo si estuviera a mi disposición el equipo entero ya vamos a tratar de ser más específicos para que no me hagan preguntas que no quiero responder ya como jugaría yo si tuviera todo mi equipo a mi disposición Juan Salida Medel Maripan Bosellur Vidal Vidal Aránguiz como jugaría yo contra Brasil ya lo mencioné hay que adaptarse al rival no puedo colocar a Vidal allí ni Aránguiz allí los tengo que colocar a los dos de falso 5 porque me tengo que ajustar al rival que ya explique como juega ok Aránguiz y Vidal Sánchez lo voy a cambiar con Puch porque por acá arriba contra golpes solo necesito un jugador rápido por acá abajo jugadas organizadas necesito un jugador rápido y talentoso Sánchez acá necesito el goleador del equipo Vargas y Orellana 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 tiene un récord le metió dos goles al Real Madrid con dos equipos diferentes las dos veces un juego de falso 9 Orellana se ha enfrentado a un sistema parecido a mi Brasil en este sector de la cancha y ha ido bien ok los que se perdió en la temporada 1 y la temporada 2 ya saben que he hablado mal de Orellana yo sé que no rime la selección pero en el papel es el que tengo que colocar además si yo fuese el técnico a mi no me tiembla la mano para cambiarlo en el primer tiempo un método Valdivia un método Valencia o dependiendo de cómo se esté dando el partido ok entonces si tuviera todo mi equipo a mi disposición jugaría así ahora como jugó Pizzi contra Ecuador casi se me va eso como jugó Pizzi contra Ecuador jugó con Jara Medel Jara Medel Isla Mena jugó con El Gato Silva acá está Mena jugó con El Gato Silva jugó con Pedro Pablo Hernández jugó con Vidal de Vidal allí jugó con Valdivia y lo más importante de por qué el equipo jugó bien de por qué yo dije que Valdivia no yo no lo hubiese puesto pero inmediatamente dije que podía funcionar ¿cómo jugaron? ¿cómo jugaron? ¿cómo jugó Chile? Chile jugó así Vargas jugó de Vargas por eso fue que anotó el gol y Sánchez jugó más atrás de Vargas por eso era que veíamos a Sánchez en algunos momentos por acá pero ¿qué fue lo que ocurrió? ocurrió como que si especialmente en el primer tiempo como que si Sánchez hubiese jugado en su posición y Vargas al centro pero en realidad estaba atrás pero ¿qué fue lo que ocurrió? la cancha del Monumental ya estaba mala por este costado por el lado de Isla en el primer tiempo la cancha estaba mala entonces todos los ataques ya se estaban elaborando por el lado de la cancha que estaba bueno además en el primer tiempo ahí fue donde jugó Valencia que es el mejor jugador del Ecuador entonces por el lado de Valencia venían todos los ataques y tenían a Valencia que es el mejor jugador de ellos vuelto loco y se cansó lo desgastaron en el segundo tiempo se utilizaron los dos lados más o menos pero en el primer tiempo todos los ataques llegaron por donde fue el gol por donde vino el gol a propósito del gol Pedro Pablo Hernández hizo dos pases hacia adelante eso es lo importante de tener un jugador que haga pases para adelante y no para los lados Pedro Pablo Hernández hizo un pase hacia adelante y vino el gol Valdivia se la dio y cuando Valdivia se iba antes de irse le dijo hacia adelante porque ya Pedro Pablo Hernández estaba mirando para los lados para darse la aria la dio para adelante y en el segundo tiempo no se si fue en el segundo tiempo o en el primer tiempo el cabezazo de Valdivia que se fue por afuera la jugada nace en un pase que Pedro Pablo Hernández hizo hacia adelante y eso fue suerte de que hizo dos pases hacia adelante en el partido porque hay veces que hace cero pases hacia adelante cero entonces la importancia de tener a once jugadores que hacen pases hacia adelante y no diez y que uno no haga pase hacia adelante especialmente si se está en el medio campo especialmente si se está en el medio campo porque tuvo sentido Isla porque tuvo sentido Mena porque jugó un diez eso lo hemos explicado cuando uno juega un diez el arquero tiene que ser Claudio Bravo o Castellón cuando uno juega un diez no puede jugar Mena no puede jugar Isla pero jugó un diez entonces allí se pueden jugar ok, sigamos como jugaría yo si me toca con la situación actual como jugaría yo con la situación actual con la situación actual Maripan Menel y Matías Fernández que es convocable de falsos doble cinco acá atrás juego con Maripan y Pablo Díaz acá juego con Bossellur acá juego con Isla saqué a Matías Fernández ok, Bravo Maripan Pablo Díaz Bossellur Matías Fernández Medel Isla porque porque va a jugar Valdivia y acá arriba voy a jugar con Puch Alexis Sánchez Puch Alexis Sánchez Vargas y Valdivia en la situación en la que estoy en este momento que no tengo ni a Charlles Arangues ni a Vidal ya, pero confiemos en que quizás le van a perdonar la amarilla Vidal y en que se va a recuperar Arangues ahora, ¿cómo pienso yo que él va a jugar? ok, entonces se me anduvo cortando ya, porque el video va muy largo y vamos a continuar ahora, habíamos quedado en ¿cómo pienso yo que Pizzi va a jugar contra Brasil? ya, Bravo Medel Jara Bossellur Isla Gato Silva Eduardo Vargas Alexis Sánchez Valdivia me imagino que va a repetir Pedro Pablo Hernández me imagino que va a repetir y acá es donde está la duda donde tengo la duda no sé si va a jugar Felipe Gutiérrez ya, junto con Pedro Pablo Hernández para que perdamos o si va a jugar Valencia ya, o si va a colocar a otro jugador o si va a colocar un doble 5 que puede ser el Gato Silva y puede ser Eric Pulgar ya, en ese caso me imagino que puede ser al revés no estoy muy seguro ya, pero en ese caso iría con un doble 5 la cuestión es que él solo ha jugado con doble 5 en un solo partido oficial que me parece que fue en la Chalna Cup contra Islandia que es el partido que ha jugado más parecido a como lo hemos explicado acá en los videos con anterioridad ok, el resto ha jugado con doble 5 solo en amistosos nos parece posible que haya uno que otro partido oficial que también haya jugado con doble 5 pero yo se lo recuerdo ese contra Islandia creo que quizás puede ir con Eric Pulgar y y el Gato Silva pero lo veo poco probable probable probablemente sea Gato Silva PPH Valdivia y uno más que no se quien pueda ser ahora ya vamos a colocar a Valencia vamos a decir que es Valencia ya no vamos a pensar que es Felipe Gutiérrez vamos a pensar que es Valencia que es lo bueno de que juegue el Gato Silva por eso es que digo la suerte pise ya en el análisis que hicimos de Brasil llegamos a la conclusión de que Brasil y Tite nos hacen desaparecer al número 5 eso significa que jugaríamos con 10 además si juega a PPH jugaríamos con 9 ya pero no va a estar Valdivia Valdivia le va a soplar a PPH cuando, donde y por qué en menos de un segundo le va a explicar todo eso de PPH entonces a lo mejor lo hace jugar ya en el caso del Gato Silva que hemos dicho que es su mejor cualidad es un jugador inteligente tácticamente por eso es que es bueno viniendo de la banca después de 15 minutos el Gato Silva puede entrar porque él ya sabe todo lo que está sucediendo en el juego y él juega bien cuando juega desde el principio le cuesta entonces que es lo bueno que después de 15 minutos si Brasil todavía no ha hecho el gol ya el Gato Silva se va a dar cuenta de lo que está sucediendo en la cancha y él va a elegir un lado él le va a comunicar a uno de sus compañeros está sucediendo esto necesito que alguien le haga la cobertura de uno de los dos lados es posible que eso suceda y él elija un lado derechamente y uno de sus compañeros elija el otro ya entonces eso es lo bueno de que juegue el Gato Silva ahora vamos a pasar a otro tema vamos a pasar al tema que ya mencionamos que es el tema de la amarilla de Vidal la amarilla de Vidal árbitro brasilero próximo partido es contra Brasil no fue amarilla esa jugada no era para amarilla Chile fue un partido muy limpio excesivamente limpio el único jugador que tuvo amarilla fue Valdivia porque Valdivia no está acostumbrado a defender hizo una falta que ameritaba amarilla y el Gato Silva en su posición en medio de campista defensivo obviamente era muy difícil que se fuera sin una amarilla y tuvo que hacer una falta táctica ya pero lo de Vidal no fue amarilla quizás se revierte esa situación pero es muy difícil revertir esas tarjetas ya había una época que si te suspendían o si te sacaban una roja tú podías elegir los 5 o algo no necesariamente tenía que ser suspendido estar suspendido la siguiente fecha sino una de las fechas siguientes tú podías básicamente elegir entre los próximos 5 partidos o algo así cuál era el partido que el jugador no iba a jugar entonces en algunas excepciones se puede hacer que se corra la fecha de suspensión o que simplemente le retiren la amarilla pero eso lo veo extremadamente difícil lo vamos a contabilizar 1 árbitro brasilero próximo partido es contra Brasil ok Marcelo Díaz árbitro colombiano le cobró el penal a Marcelo Díaz en Bolivia pero no le cobró el penal que le hicieron a Chile a favor de Chile en Bolivia árbitro colombiano Colombia rival directo estamos a punto de terminar muy próximos a terminar la eliminatoria 2 Alexis Sánchez el cambio de la venta fallida al Manchester City que contagió de un bajón al equipo antes de un partido y lo voy a colocar a Alexis Sánchez acá porque vamos a hablar de otro tema luego de que terminemos 3 ok Clavio Bravo se fue al Manchester City dijo que él quería a adaptarse al equipo se quedó en Manchester buscando apartamentos o entrenando no sabemos y faltó a dos partidos un partido ya se hizo justicia por una situación irregular una situación administrativa y práctica y el otro partido ese quizás no cuenta porque los puntos se recibieron igual y el partido contra Paraguay el partido contra Paraguay donde jugó Toselli y donde Pizzi no sabe que cuando no juega un 10 no puede jugar Toselli ni Herrera sino que tiene que jugar castellano o alguien que tenga juego de pies además no tuvo nada que ver con el juego de pies la derrota prácticamente porque fueron dos errores de Toselli vamos a colocar ya uno solo porque los puntos del partido con Bolivia se recibieron luego vamos con Medel vamos con Medel Medel lo vamos a colocar allí Medel recibió cuatro fechas de suspensión y Messi solo recibió una ya siendo que Messi me parece que incluso hizo algo mucho peor ya porque el insulto fue más largo el de Messi ya Messi recibió un partido y Medel cuatro cuatro menos uno tres lo vamos a contabilizar como tres entonces llevamos cuatro más tres siete uno dos tres ya allí hay siete luego el rehén perdimos 3-0 nos hizo perder en Uruguay 3-0 porque era un rehén y él tenía su cabeza en otro lado en cómo escaparse y no preparó el partido contra Uruguay ocho Valdivia Valdivia en ese mismo partido contra Uruguay me parece que fue Valdivia fue suspendido lo cual trajo un montón de consecuencias ya fue suspendido por varios partidos me parece y Pise justo asumió y no podía contar con Valdivia para los partidos de las eliminatorias y como ya el rehén nos había metido en la cabeza que no íbamos a pelear la Copa Centenario sino que él iba a ir con un equipo del recambio ya se le permitió a Pise a nadie le molestó más allá de que no llevara a Valdivia ya porque sus sus razones eran en la Centenario como no vamos a salir campeones vamos a armar el equipo que va a continuar en la eliminatoria en la eliminatoria no cuento con Valdivia necesito aprender a jugar sin Valdivia se fue su excusa es una buena razón es una buena razón ya nueve lo voy a contar como uno aunque no sé cuántos partidos de suspensión fueron vamos a contar como uno ya porque Pise igual salió campeón de las confederaciones bueno no Pise no salió campeón los jugadores salieron campeón y la suerte de Pise ya por una emergencia y porque se lesionó un jugador en el partido contra Colombia salió campeón si no no salió campeón entonces los jugadores salieron campeón lo voy a contar como uno porque se supone que él encontró el equipo ya si saliste campeón de la Centenario encontraste tu equipo compadre no se van a montarlo como uno solamente ya que otra cuestión sucedió no recuerdo si sucedió algo más me lo pueden dejar en los comentarios ya la situación en la que estamos es por culpa de Pise lo hemos analizado acá partido a partido video a video pero eso no quita que tuvimos nueve partidos en desventaja ya nueve partidos en desventaja que ocurrió lo que ocurrió con los tres puntos si por eso es algo que en otras federaciones es más común ya en otras federaciones es más común eso de los jugadores equivocados ya eso pasa mucho más en las federaciones africanas ya acá en la comebol pasa poco ya es un castigo que eso todo el mundo lo sabe Perú también que está peleando Perú que está peleando la clasificación obtuvo tres puntos de la misma manera porque perdió el partido y en el caso de Chile solo recibió dos puntos porque Chile lo había empatado ya entonces nueve partidos de dieciocho ya donde Chile fue condicionado ya donde hay razones para sospechar de algo ya pero generalmente eso le pasa a todos los equipos no sé si en la misma cantidad eso les pasa a todos eso es algo que se tiene en cuenta estamos donde estamos por el técnico que tenemos piso pero ahora vamos a hablar de otro técnico ya porque llevo varios videos que lo quiero comentar y como no sé ya hay que ser positivos si se va a llegar al mundial ya pero lo vamos a decir ahora Guardiola es el técnico además de Pizzi es el otro técnico que le ha hecho mucho daño a la selección chilena ya no solo la selección chilena sino la imagen del fútbol de Chile a nivel internacional primero por la forma en que llegó a su club al Manchester City donde dirigía un chileno y él fue anunciado mucho antes ya que incluso le generó problemas con uno de sus jugadores ya Guardiola le ha hecho mucho daño al fútbol chileno la situación con el técnico chileno del Manchester City la situación con Claudio Bravo ya que no sabe, no supo protegerlo de la prensa ahora tuvo que llamar a un portero mejor que él peor que Bravo para colocarlo ya y lo tienes impartido lo tienes en actividad más sencillo y la venta fallida de Alexis Sánchez entonces yo no quiero saber nada de yo no quiero saber nada de Guardiola ya yo no quiero saber nada de Guardiola lo que más se les critica a los jugadores son las cargas de partidos ya lo mencionamos y lo mejor para la selección chilena era que Bravo se quedara en Barcelona jugar un solo campeonato uno o dos aquí donde tiene más posibilidades de lesionarse y que Sánchez se quede en el Arsenal hasta después del mundial porque su mejor entrenamiento es enfrentarse a equipos superiores al suyo además él es un ídolo en Arsenal no lo van a sentar y él ha dicho público que su sueño es ganar el mundial o sea su sueño no es hacer montones de dinero que quizás sí puede ser el sueño de Claudio Bravo pero en el caso de Alexis Sánchez su sueño es ser campeón del mundo su mejor entrenamiento para lograrlo es que hace en el Arsenal ok entonces esto ha sido todo por este video y esperemos veamos que pasa hay varios equipos entonces a mí me parece que Argentina va a ganar el partido ya porque ya el jugador no tiene nada que perder ya están eliminados además bueno no vamos a tratar de pensar que va a pasar a nuestro futbolístico si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse para de esta manera si no se pierden el próximo video y se despide de ustedes la biblia del fútbol del fútbol ya bonus track se me olvidó como vinieron los goles como vinieron los goles de Chile exactamente por donde se explicó en el video de la previa de Ecuador ¿cierto? habíamos dicho que se le hacía goles por allí más o menos o no siguiendo el camino de las flechas ya que las había dibujado más hacia el centro digamos ok el primer gol vino por allí y el segundo gol es el más relevante acerca de la táctica de Jorge Célico porque bueno, primero hay un lujito de este jugador que hace un lujito para hacer un pase hacia atrás entonces el jugador que recibe queda confundido con el lujito él no sabe si está cómodo o no si estás cómodo ¿por qué me haces un lujito? ya pero él se quedó allí estático porque como decíamos tenemos a Célico él sale jugando con sus dos laterales a la vez y como esta es la primera vez que él juega con este equipo el equipo no tiene interiorizado la idea del juego y tampoco tiene interiorizado los criterios ya supongamos que allí está el arquero no tiene interiorizado los criterios pero este jugador cuando recibió el balón allí él sabe que él tiene que salir jugando porque ese es el sello de Célico los laterales tienen que salir jugando al mismo tiempo entonces él no supo si va a ser el arquero para ir hacia el otro extremo no supo si devolvérsela a este jugador que me parece que no se desmarcó y más encima el estado de la cancha no sé si me habrá complicado pero no puedes hacer todo eso cuando tienes a Arturo Vidal al lado tuyo no lo puedes hacer porque es un jugador ya que está por un nivel muy alto y sucede lo que sucedió entonces ese es el bonus track se despede de ustedes la Biblia del Fútbol quechó la Biblia del Fútbol déjame la Biblia del Fútbol